El primer plan de acción de facilitación de comercio, robusto, creado de la mano con el sector privado y las distintas instituciones de gobierno relacionadas con el tema de comercio e inversión. De esta manera, el Comité de Factibilidad de Comercio, conformado entre el sector privado y el gobierno, aprobó el primer plan de acción público y privado para la atracción de la inversión. Dentro de este plan existen 60 actividades concretas que se enfocan en diferentes áreas, como mejoras en infraestructura y fortalecimiento institucional. La simplificación de trámites, la reducción de tiempos en procesos, pero vamos más allá con este plan. Con este plan estamos también trabajando de la mano con el Ministerio de Obras Públicas, en la parte de mejora de carreteras para accesos fronterizos. Hemos realizado un trabajo conjunto, en donde se nos ha permitido exponer los problemas más recurrentes, los trámites y los procesos en las diferentes instituciones del gobierno, en donde el sector productivo día con día tiene mayor dificultad, tanto como empresas como personas naturales, al momento de hacer sus operaciones de comercio exterior. Las autoridades esperan que estas gestiones mejoren el clima de inversión y creen un entorno favorable para que las empresas desarrollen sus operaciones más rápido y genere mayor actividad económica. Es importante crear un clima de negocio estable, condiciones favorables para generar la inversión necesaria en El Salvador, para volvernos a posicionar en el lugar que tuvimos históricamente hasta 1979 como el país número uno en Centroamérica, en industria, en comercio, en turismo, en agricultura, a pesar de las limitaciones de nuestro territorio. Con el único afán de mejorar todo el clima de negocios, como decía el secretario, porque eso nos va a permitir a nosotros ser más competitivos, seguir generando inversión y empleo. Entonces, bajo esa dinámica es que hemos trabajado, pero nosotros incluso como sector integrado en Cifácil queremos ir más allá. Además, implementarán un sistema de monitoreo y evaluación para revisar el progreso e identificar atrasos y tomar medidas ante cualquier obstáculo en la ejecución del plan. Nos hemos dado una meta de un año para poder avanzar en todas estas medidas que han sido identificadas, que, como mencionaba antes, están encaminadas a la facilitación del comercio. Es nuestra ruta, es nuestra hoja de ruta a la competitividad. Como base, utilizan las estimaciones que ha realizado la Organización Mundial de Comercio sobre el impacto de adoptar medidas de este tipo, por lo que se espera que se reduzca un 14% los costos para las empresas en la transferencia de mercaderías de un país a otro. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.